La estación de Riga solo era la primera parada de mi viaje, pero la caravana se quedaría allí. Por lo tanto, antes de separarnos, bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido. El vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta Pulis, pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero. Bien, muchachos. Brindemos por nuestro amigo Artyom, terror de los monstruos y demás abominaciones. Por Artyom. Por ti. Demonios. De no ser por ti, Artyom nos habrían despedazado como un repollo. Mereces una medalla. O al menos un poco de munición extra. Aquí tienes. A tu salud. Por ti, Artyom. Artyom, ¿de verdad eres inmune a esa mierda? Veamos si el vodka de hongos puede con él. Vale, habrá que comprobarlo. Por nuestra suerte y por Artyom. Por ti. Este vodka tumba a cualquiera. Es una lata. El túnel al mercado está cerrado y me muero de aburrimiento sin hacer nada. Atravesamos una especie de freno de desechos. Perdimos el camino. No se me salí de la estación. Cuadra no nos recuperamos perseguida una horda de Monsalys. Pero nuestro amigo Artyom... Por ti. Al parecer la mierda de aquel túnel no le afectaba. Así que se puso a disparar a las bestias. La verdad no sé cómo logramos llegar a la barricada. Yo también brindo por este valiente muchacho. Por Artyom. ¿Tú eres Artyom? Hay un tipo en el callejón esperándote. Te guío hasta allí por una bala. Gracias. Vamos. 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 Es el que está allí sentado. Bueno, yo me voy. Adiós. Acércate. Tú eres Artyom, ¿verdad? Siéntate. Todos me llaman Burbon. Escucha. Necesito ir a la estación seca por negocios. Pero esta ratonera está cerrada. Sin embargo, conozco un camino secundario. Un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar. Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los túneles. Así que, llévame hasta la estación seca. Y te daré mi acá cuando lleguemos. ¿Hace? Bien. Aquí tienes un adelanto. Por si necesitas equiparte antes. ¿Estás listo? Quedarse en esta sentina es absurdo. Quedarse en esta sentina es sal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!